Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER y hoy tenemos un video reaccionando a un mundial si chavales, a un mundial y no un mundial cualquiera no un mundial, ni el mundial de Sudáfrica ni el mundial de Rusia ni el mundial de España ni el mundial de Brasil, ni el mundial de Qatar el mundial del porvenir mundialito del porvenir chavales mucho que estoy diciendo sobre todo nuestros seguidores de Perú José, reacciona al mundialito del porvenir que vas a flipar mundialito de fútbol callejero madre mía, un mundial que se hace desde el 1960 o 1950 en las calles del barrio es un barrio, un distrito de Lima, que es la victoria si no me equivoco y chavales, espectacular espectacular las cosas que suelen ocurrir por lo visto cierran, cierran una cuadra o cierran una una barriada una manzana mejor dicho y ahí juegan los partidos y no hay regla hay cosas brutales que ahora lo veremos en el vídeo el día de hoy y nada más antes de nada suscribirte al canal reminta el like y vamos a seleccionar al mundialito del porvenir Perú comenzamos y nada chavales que tenemos el vídeo mundialito del porvenir mira el caos que se desató en la final ojo en la final vamos a flipar con el vídeo atentos mira, mira, mira la habéis visto la habéis visto la habéis visto chavales como le como interpretan al árbitro dios mira, mira, mira le pegan al árbitro mira, mira qué patán lo ve cierran una barriada va, esto es estilo las tres mil viviendas o un barrio así madre mía madre mía cierran la calle y hacen un campo o sea, el campo es en el asfalto en la carretera es que aquí mira, es que hay un cartel es que hay un cartel de la autovía o de la carretera ¿no? y mira rodeado de policías ¿eh? mira, mira rodeado de policías rodeado de policías esto es espectacular chiquillos se tiene que parrar madre mía madre mía el mundialito de de oh tío el mundialito tío qué arte macho el mundialito macho madre mía para que veas acá y para ti también dios mío mira los árbitros tienen dos cojones ahí en el mundial los árbitros son bravos como ha dolido la da fuerte hostia mira, mira, mira la gente le agrada el mundial como es tío en la calle chiquillo en el asfalto de la calle mira con petardos y tú hostia vaya patada el árbitro tiene los cojones y al árbitro hostia es parte de su sello de nosotros mismos de ser en éxito en esta clase de partido mi hermano partidos donde la patada más baja llega al juego donde los manazos y puntapiés son caricias aquí no hay quejas poco reclamos dios aquí hay que aplicar la ley sin remordimiento sin miedo estos son los héroes estos son los héroes chavales que árbitro estos son los árbitros que están en dos cojones mucha concentración mucha dedicación y tener las dos buenas razones bien puestas para irguir en este torneo Mauro Colallero ha llegado nada menos que desde Italia el país de la Juventus y ha cambiado su carrera de árbitro en Italia para mudarse a la victoria y por segunda vez arbitrar el mundialito de el porvenir peluchín me llaman desde el primer partido que arbitré en Perú me dijeron peluchín y de ahí se ha quedado esa chapa un similar tenemos cuando te molesta por la barbita si la barbita cuando estás arbitrando que te dicen cobra peluchín siempre lo mismo que arte Dios Dios mío chiquillo mira 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 como están las granas raras rotas en la columna de una casa o en la propia pista solo los brazos mira mira arriba la gente hostia los bloques piso tío esto es un mundial callejero top vamos nivel top hostia espectacular chavales espectacular no he visto nada igual parecido no sé si ustedes dejarme los comentarios si hay más fútbol callejero en en parte de Sudamérica esto ya sabemos esto es en Perú mundialito del porvenir brutal toda la policía que había las piñas que se han pegado Dios mío pero hacen disfrutan habéis visto los habéis visto los bloques de piso que son las gradas del campo de fútbol brutal me he quedado sin palabras espectacular si queréis que sigamos reaccionando a vídeos parecidos dejadme en los comentarios revienta el like nos vemos en el próximo vídeo chao chao